Como tú, no encuentro por ningún lugar Sobre ti, mi fuerza y mi seguridad Lo esperamos vamos a encontrar Para ti, los días van con la ciudad Piensa bien, si quieres que no te olvide Y por qué no hay nadie como tú Piensa bien, si quieres que no te olvide Y por qué no tienes nada fuerza No te sale de mi mar Pero ni tú no pagas sin fuerza No te sale de mi marco 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 ¡Gracias! ¡Gracias!